Yo sí tengo un juguete, es un huevito y sirve para autocomplacerte. La única vez que me han cachado es una vez que tuve una novia que le puse el cuerno con su mejor amiga. Estaba muy oscuro y yo no había notado el tamaño de cierta persona. Muy grande. No puedo creer que estamos trabajando, esto fue en el canal de Roruler. Bueno, vamos a su... ¿De qué? ¿Era como que algo? ¡Está contín de correa que se la quitó! Parece imposible empezar este video con mis amigos. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a responder fácilmente sus preguntas. ¡Con invitadas! ¡Games Chantal y Queen, buen rostro! ¡Me mordió! ¡Equí se me vio! ¡Yo voy por el...! ¡Primer pregunta! ¿Sensual o sucio? ¡Sucio! ¿Las quesadillas? ¡Sucio! ¿No puede ser combinado sensual con sucio? La una o la otra. ¡Campechano! ¡Sucio! ¿Tus quesadillas, Queen? ¡Con queso! ¡Mucho queso! ¡Gratinado! ¡Sucio! ¡Siguiente pregunta! Si pudieras desplazar a tu pareja de algo que te prenda, ¿de qué sería? ¡De un foco! ¡Qué tanto que yo era así! Oye, que conteste bien, Queen, ¿no? ¡Sí, no, Chantal! ¿Quién les dice que a mí no me gustaría que mi pareja se desplazara de foco en cenador? ¡Ajá! ¡Mira, todos vamos a pelear! Pero yo no creo que llegues a la gotalga de foco y te prendas. ¡Lo veo y digo! ¡Ay, Dios mío! Un shot por creativa. ¡Ah, qué lindo! ¡Eso! ¡No partes mezcales! ¡Eso! ¡Siguiente pregunta! ¿Te gusta que tu pareja grite? O sea, si necesita una ayuda, si que grite... ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, estaría cool! Pásate otra vez el shot up. Sí, pues que grite, ¿no? El símbolo de que le está gustando. Pero no está jerado, o sea, normal, natural. A mí me gusta que haya grito, pero no tanto porque luego siento que te asusta, ¿no? Así como que fue todo bien. ¿Pero qué clase de gritos? Siguiente pregunta. ¿Alguna vez han fingido un orgasmo? No puedo creer que estamos trabajando esto para el canal de La Rulé. Creo que es más común en mujeres que en hombres, ¿no? Mucha gente dice que los hombres, cuando tenemos orgasmos, algo físico que muestra que hay un orgasmo. Pero yo creo que no siempre está a punto con pegado. Se puede. Yo no fijo porque si lo estás haciendo mal, yo quiero que te enteres que no eres bueno. ¿Me has dicho a alguien como que amigo? No, no tengo que decirle esa nota. Ya no le vuelvo a hablar. O sea, si nada más estamos así como que pasándola bien, pues ¿para qué sabes? ¡Güey, qué momento se liberó la bestia! No lo puedo creer. ¿Tú? No, nunca he fingido. Pero justamente creo que viene como en la idea de que todo el mundo piensa que es más fácil que una mujer pueda fingir eso a un hombre. Porque viene acompañado de algo que te puedes dar cuenta. Yo nunca he fingido nada. Soy un poco como Kim. O sea, soy como soy. Si me está gustando, se nota que me está gustando. Si no me está gustando, se nota que de verdad, pues no. Yo soy de pitar. Porque también por una parte, no sé, es como que... ¡Pobrecito! Pero si estás con alguien en repetidas ocasiones, ¿y tú ya tienes una reacción? No hay por qué fingir así, porque en hueva andar fingiendo algo así. Sí, no te muestras. Sí, eso sí. ¿Posición favorita en la cama? Duermo así, pero también duermo así. Y a veces agarro un oso que me regaló Cedric y así. ¿Me pasa en el tequila? Mi posición favorita en cuatro puntos. Cuatro puntos. Ay, qué raro dormir así. En cuatro puntos es buena. ¿A ti cuánto te gusta? ¿Quién? Depende en qué momento el día estemos. Si es el mañanero, tiene que ser de heladito porque así ya te huele la boca en la mañana. Y en la noche como caigándote. En la noche está padre así como que los dos de piezas. Pero es como cuando te agarra la situación. Sí, obviamente después de una ronda de varias trampas. ¿Cuatro o sentado? ¿A qué edad o en tu primera vez? A los 18. A los 18 yo también. A los 18. Oye, me dio pena decir que a los 15, güey. No, o sea, es que es normal. ¿Cada quién? Sí, porque ya quedó muy curioso. Igual todo esto y en el momento que tú lo decidas, debe ser cool siempre con protección. ¿Has tenido sexo en lugares públicos? ¿En dónde? Yo el más público fue en la alberca de un hotel. ¿Tiene una alberca pública? Sí. A la best. ¿Tú? No, en la playa. ¿Así en la playa del cual? O sea, no, no, ahí. Pero es que se llama, en las playas hay rocas. ¿Y la experiencia bien con las rocas, la arena? No. ¿Pero por qué? Sí, ¿cómo? O sea, imagínate, agarras un plato y se te cae la arena. Y te lo comas, no sabe igual. Te entende. Me imagino, salaba. En el estacionamiento de un lugar. ¿Pero en un coche o...? Sí, en un coche. Saliendo de la escuela una vez, en unos edificios que estaban enfrente de la escuela, pues empezamos a vagar por el edificio, güey. Y literal, recargados en la puerta de un departamento. O sea, a punto de que alguien abriera. O sea, si alguien del departamento abría, pues te lo pusieron y se caer ahí. Y la experiencia bien. La experiencia bien. ¿Tienen juguetes sexuales? Lo máximo como que se podría decir como que hay juguetes. ¿Cuál es que no les puede que... es como trajecitos o algo, pero... Es un juguete, es un juguete. Pero así, ¿cuáles no? Perversa la queen. De hecho, tú me has usado mucho. Y dice que le gusta que me enfoco. ¿Te gusta que me enfoco? Ay, ya. No, no tengo juguetes sexuales. Yo sí tengo un juguete. Es un huevito. De hecho, me lo recomendó Alex Stretch. Y sirve para autocomplacerte. Tiene forma como de un huevo y se estira el látex. Entonces, lo introduces y te das con singular alegría. ¿Y los tuyos, qué onda? Yo... sí. ¿Sí tiene? ¿Cuántos? Yo tuve una campaña de unos juguetes y pues obviamente me lo regalaron para probarlos. Y listo. Abandonados. Bueno, entonces la pregunta va a cambiar y es ¿cuántos de esos juguetes ha acusado? Ninguno. No necesito. ¿Te has relacionado con alguien y después te diste cuenta que te buscaba por números o por fama? ¡Claro que es! ¡Yes, yes, yes! ¡Por supuesto! ¡Claro que es! ¡Yes, yes, yes! No pasa nada más en cosas sexuales, sino pasa en amigos. ¡Ah, en honestades! Y no solamente pasa como en nuestro medio, por tener seguidores. Creo que lo pueden transportar a todos los lugares cuando tienes un buen puesto. Cuando tienes algo que a la gente le interese. Como un rubro. O sea, tal vez tú estás en medicina y no sé, con él, ¿sabes? Sí, el típico, ¿no? Mi papá que es doctor era el típico. Como nunca le había hablado a ese amigo y de pronto marca para pedir consulta por teléfono. A eso nos referimos. Yo sí. Y me gustaba mucho, güey. Por eso me... Me habían dicho, ten cuidado con él, pero como me gustaba y lo que me parecía lindo en su manera de ser conmigo, yo lo justifiqué en de que no, no creo que sea así. Me di la oportunidad de salir con él y resulta que sí era así, ¿sabes cómo? Porque no dejaban hablar conmigo y todo. Resulta que hoy en día corté cualquier vínculo con él porque pues me di cuenta de la situación y el pedo es que sí lo ayudé como a crecer poquito. Y hace poquito que yo hice un video que había salido con un chico, puso un tuit como referente a mi voz, se dieron cuenta, ¿sabes? Y yo me como, güey, ya mejor deja de hablar de mí y punto. A mí también me ha sucedido que ya te diste cuenta, ya intentas alejar a esa persona o a esas personas y de pronto siguen ahí, o sea, siguen haciéndose presentes de alguna forma. Como hablando de ti y es como, supéralos. ¿Alguna vez has engañado a alguna pareja? Yo sí y lo peor es que me cacharon. Si ya tenía cruda moral, porque debo decir que sí tuve como cruda moral en el momento que sucedió, pero que me cacharon fue como lo peor de todo. Fue como sentirme mal, sentirme muy bajo, haber caído en algo muy feo. Yo no me he puesto el cuerno. ¿Nunca has engañado a alguien? Yo sí he puesto el cuerno, pero sinceramente nunca me han cachado. O sea, varias veces. Sí, la verdad sí. A ver, no soy una persona que pone el cuerno, pero cuando lo hice en una época donde mi cabeza estaba desvariando, pues nunca me cacharon porque era como de una vez, una noche, un beso, güey, en el antro. Nos encontramos en el baño, en el edificio de enfrente. ¿Tú crees que me haces engañado? Es que justo es lo que yo creo que no... Depende de tus reglas en tu relación. Exacto, exactamente. En ese momento, en esas relaciones, yo nunca platiqué ese tipo de cosas, entonces por eso considero que eran infidelidades. La única vez que me han cachado es una vez que tuve una novia que le puse el cuerno con su mejor amiga en una fiesta y estábamos muy borrachos, la verdad, por eso lo hice y me arrepentí mucho. Pero no terminamos por el tema, yo me lo callé. Y cuando terminamos, meses después, ella se enteró porque su amiga se lo contó, me lo reclamó de una manera muy madura y con la noticia de que andaba con el que yo siempre sospeché que me iba a poner el cuerno y nunca me lo puso. O sea, la verdad es que incluso después de que ya éramos cortados, fue una super lección para mí. Yo digo que no, güey, pero seguro conociéndome si lo he hecho, pero ahorita no me acuerdo. Y si no me acuerdo, pues no pasó. Siguiente pregunta. La primera amécdota haciendo el delicioso. Yo tuve una recientemente. Resulta que hace algunas semanas yo me encontraba un chico en un antro como que recurrentemente y me parecía atractivo, no era wow, pero tampoco era miau. Y ya de repente que en una fiesta me lo vuelvo a encontrar y yo ya estaba así como... Como que ni estaba haciendo ese plus de la fiesta, ¿sabes? Me estaba aburriendo. Y le dije como que bueno, ah, güey, soy soltera, no le debo nada a nadie, vamos a divertirnos, ¿ya sabes? Y pues ya así de que mua, 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 la, 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 nos agarramos ahí un poquillo. Y al final el mando me dice, ay, hasta que se te hizo. ¿Hasta que se te hizo qué? ¿No? Exacto. Y ya, y obviamente después de esto lo dejé de seguir y cuando lo volví a esto como... Y yo, no, no, ni te topo, güey. Le toca a Jorge. Un día yo estaba en un departamento, en un piso 12, y estaba practicando el precioso delicioso, pero ni siquiera habíamos empezado bien, o sea, acabamos de empezar, mi hermano, apenas estábamos ahí. El punto es que este edificio se movía muchísimo, güey, muchísimo, y de verdad no nos paró la situación porque duró como 40 segundos, habrá durado el temblor. La verdad es que yo solo me paré, como que nos acercamos a la puerta así de no salimos, no salimos. Ya nos quedamos como ahí, pasó el temblor, gracias al cielo no se cayó el edificio y pudimos continuar nuestra bonita actividad. Pues hace mucho tiempo, cuando vivía en Canadá, yo salía con un chavo que era de México, era de Puebla. Resulta que la primera vez que pasó el asunto... Hablas del delicioso. Ajá, está muy oscuro y yo no había notado el tamaño de cierta persona. Muy grande. Muy, 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 muy. O sea, de verdad, sufrí mucho. ¿Qué en Canadá es? El man vive como a dos metros algo. ¿Y cómo gritás? Si les gustó este video, comentenlo aquí abajo. Obviamente vayan a los canales de mis dos amigas. Dejamos seguramente algunos videitos ahí que los vas a poder disfrutar. ¿Y saben qué, Rulés? ¡Nos vemos! ¡Maravilloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!